Hola amigos, soy Carlos Calife, el editor de FastMag, y este es el Motor Sapiens 37 del 20 de junio de 2021. Hoy hemos tenido el Gran Premio de Francia, exactamente a 50 años del último podio de Pedro Rodríguez en Holanda, Fórmula 1. Recordemos eso en un desde los fosos, por si quieren checarlo ahí en nuestro canal de YouTube. Y tenemos esta vez invitado a César Tiberio Jiménez desde Monterrey, a Carlos Ahmed, nuestro asesor legal, Omar Eduardo, nuestro estadístico, el que nos hace las matrices de guerras no tan fraternales y demás. Vamos a ver el Gran Premio de Francia, que otra vez es bueno para México porque Checo obtiene el podio, además frustra la estrategia de los Mercedes y le da la victoria a Max Verstappen, lo cual es para lo que lo habían contratado justo a principio de año. Es correcto, al final Checo acorrala a los Mercedes a que se mantengan con la misma estrategia o que pierdan con Red Bull, ya no había forma de que Mercedes ganara, o perdían con Checo o perdían con Max, les dio la ventaja a los austriacos que ahora van a casa. Pues sí, ahora estamos viendo el tradicional tick your poison, escoge tu veneno que vemos en otros deportes como la NFL o la NBA, y con quién quieres perder, con Max o con Checo, ¿no? Y al final del día, como dice Omar, vas a perder con Red Bull. Entonces, hoy creo que la estrategia en gran medida se logra por la capacidad que tiene Checo Pérez de alargar y cuidar las llantas, que le da una ventaja extra sobre, pues básicamente toda la parrilla, al menos sobre los otros tres, y Max puede hacer esa doble parada que al final reeditó en la victoria. Red Bull supo lo que necesitaba, les costó una lana, lo consiguieron, y yo creo que esto también empieza a dar buenas ideas para el 2022, porque renovar el contrato de alguien así es bueno. Mira, ya sabíamos que Sergio iba a dar resultados, que iba a ser una buena temporada, no por la cantidad de podios, pero por la capacidad que tiene tanto él como el equipo. Hoy sacaron la estrategia, sacaron la mejor jugada, ¿cuántas veces han perdido igual contra Mercedes? Yo creo que fue una buena carrera, estuvo entretenida en cuanto a sus estrategias, como dices tú. Pero fíjate que yo difiero lo que estaban diciendo ahorita ustedes tres, sobre si Checo nomás está contratado para hacer el second. A lo mejor fue así, a lo mejor fue así como nos lo vendieron a todos. Pero para mí yo creo que ahorita la gente de Red Bull ya está diciendo, Checo ya tiene el nivel de Max. O sea, no es como quién es uno y dos, tengo dos, uno. No, ahí yo diciendo, perdón César, pero ahí yo estamos siendo demasiado nacionalistas. Checo no está al nivel de Max y lo puedes ver en la calificación. O sea, el diferencial en la calificación contra Gasly, contra quien haya tenido, contra Albon y demás, sí era muy alto. Checo lo ha reducido, pero no está al nivel, si no, no estaría calificando cuarto consistentemente o más atrás. Es más, Pierre Gasly lleva cinco veces este año en siete calificaciones que se ha metido entre los seis primeros con un Alfa Taui. Eso es impresionante. Pero bueno, yo lo veo así como que está arriba del nivel de todos los demás para pelearle a Mercedes y que se tengan que tener autos. O sea, yo lo digo que Red Bull sabe que ya tiene una buena arma, o sea, un buen piloto. Ya no es como que uno y dos, tengo dos gallos, uno, dos, dos, como lo quieras llamar, dos cabrones igual de buenos. En eso sí estoy de acuerdo, pero Checo no está al nivel de Max. O sea, es como Valtteri también es un buen piloto, pero no está al nivel de Luis. O sea, y tiene victorias en la Fórmula 1, o sea, no hay niveles. Acuérdate que Checo está empezando apenas todo, todo este momento en el equipo, ¿no? Estamos terminando el primer tercio de temporada apenas. Sí, nada más que Checo tiene 200 grandes premios y Max tiene 100. El techo de Max todavía es mucho techo y el techo de Checo ya no le puede quedar tanto. O sea, perdón, pero la edad no perdona. ¿En qué equipos comenzó Max y en cuáles comenzó Checo? O sea, también hay que, no hay que ser injusto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hablemos de Francia, de este gran premio. ¿Qué fue lo más destacado fuera de Mercedes y de Red Bull? ¿Qué otra cosa les llamó la atención a ustedes del gran premio? La actuación de los McLaren como vinieron de atrás hacia adelante y sobre todo Lando, que pasó a Daniel Richardo, que Daniel Richardo había hecho una excelente jugada con su underdog y había pasado a todo mundo excepto a Leclerc, que hizo una jugada todavía mejor, pero Leclerc ya no tenía carro. Entonces, Lando los alcanzó en la pista, los pasó y Lando hizo una gran carrera para ser otra vez el mejor del resto y el piloto del día. No sé, no sé si el del día, pero yo más bien diría el tema de las estrategias como que quieren que aguanten como Checo maneja, pero no todos son como Checo. El que sí aguantó, los que aguantaron así de bien las llantas duras fueron los dos Aston Martin, 30 vueltas, pero a un ritmo de carrera mucho menor que el de Checo, que los dejó un minuto y medio, casi una vuelta atrás de los tres punteros. Entonces, sí se puede durar 35 vueltas con las llantas duras, pero ¿a costa de qué? No, pero 35 vueltas, Miriali te estaba diciendo que podías tener 45 vueltas. Por eso, y ninguno las iba a aguantar 45 vueltas. Decían que a partir de la 18 estaba la ventana cambiar de medias a las duras, o sea, 35 vueltas se podía aguantar. Pero ahorita aguantan las 45, pero viendo en un Haas, tal vez, como decía Carlos hace rato. En el safety car. En el safety car. César, a ver, tú que has manejado muchas categorías. Entonces, Pirelli está diciendo 45 vueltas, pero es un poco como para que tengan tiempo, o realmente son 35 vueltas a full. O sea, a ver, explícanos un poquito. Yo creo que Pirelli se ha estado protegiendo. O sea, desde hace cuantos años hemos estado viendo que lo que dice los equipos no lo respetan. O sea, se extienden de más, se extienden de menos en las vueltas. Han aprendido de las llantas y lo que cada equipo se la ha estado jugando. Acuérdate que la llanta se maltrata cuando estás fuera de la pista, que es donde está diferente el pavimento o sacate o lo que haya. Y segundo, lo que más las maltrata también es cuando vas sobrevirando, que llevas las llantas desgastando delante. Las de atrás, por ende, por la tracción. Pero si tú no tienes un balance en el carro, contra el balance de tu manejo, de ser óptimo, trompa, cola, iniciar, salir de la curva, es cuando la llanta te la acabas más rápido, aunque no seas el piloto más rápido. Entonces, de ahí entra tu habilidad que tengas, porque tú vas a decir, oye, las usé 10 vueltas en la calificación, tengo otras 20 muy buenas vueltas. ¿En qué lugar estoy? ¿Las uso para hacer las vueltas rápidas, para lograr un rebase, o las quiero para llegar al siguiente destino y hacer el cambio? Ahí es la astucia del piloto con el ingeniero de cómo vayan desarrollando esa llanta, ese juego de llantas. Por eso las rayan y las marcan. ¿Y no creerías que sería mejor, en lugar de controlar más, el tema de las presiones, y que nadie se salga de los estándares de Pirelli en aras de proteger a la llantera y la imagen de la llantera como proveedor y que no haya todas las reventadas que hemos visto en varias carreras? Que simplemente sea que cada quien use la presión que quiera y si se revienta, que quede muy claro que es culpa del equipo. Creo que sería lo más sano, creo que sería lo más sencillo. También que le haría las ventajas. Pero desde el punto de vista de mercadotecnia, ¿a quién crees que le va a echar la culpa el fanático? ¿Al equipo? ¿O van a decir es culpa de Pirelli? ¿Y las Pirelli son unas llantas chafas? Por eso es que tienen los mínimos. Sí, Carlos, pero le estás limitando estrategia al equipo, cómo jugar. Vamos a poner Checo Max, Checo, el que tú quieras, o los pilotos. Por más buenos que sean y son los mejores del mundo, son estilos muy diferentes. Yo sé, pero imagínate, ya estás limitándolo de entrada cuando tienen que cambiar compuestos de llantas. Entonces vamos a dejarlos como en los sesentas. Tú escoges llantas, ves si quieres parar o no. Claro, exactamente. O sea, eso sería para mí lo ideal, porque esto es artificial, igual que es el artificial, el DRS y todo eso. Pero igual, regresa a las cajas que tengas que hacer cambios en la hora de que sea palanquita y vas a ver cuántos motores se vuelan. Y entonces los costos suben. Y ese es el problema. Por eso es que se supone que es antitonto, ¿no? Ya viste cómo pasó con los bananos estos el viernes. Todo el mundo le pegaba a los bananos y todo el mundo empezó a llorar de que me están dañando el carro. No te salgas de la pista. No te tienes que salir de la pista. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, son carreras, pero les tienes que poner límites porque si no los nenes hacen lo que se les pega a su gana. Ahí ya es una polémica hablar de la Fórmula 1. Volviendo al tema de las llantas, yo creo que lo que se preocupa más la Fórmula 1 como negocio, como empresa, no es que si le echan la culpa a Pirelli o si Pirelli no supo interpretar cuántas vueltas o demás. Mi opinión, mi punto de vista, es que no hay otra llantera que quiera entrar ahorita en la Fórmula 1. O sea, no está un Goodyear, no está otra marca. Esa es la bronca porque la están cuidando. No es como decir, no está de filo americano, cuántas cervezas hay, refrescos hay dentro, ¿no? Bueno, la pregunta también podría ser desde el tiempo de vista, desde la vista de Mercadotecnia. ¿Necesitas una llantera? Podrías tener llantas sin marca. Que las haga Pirelli a las especificaciones y son cosas para que las use. Y es un ingreso adicional, pero las podrías tener sin marca. En esos años de pandemia, necesitas toda la lana que te entre. No, y ahorita, con el cambio a rines de 18 otra vez, pues ya vas a tener la opción de que entren varias llanteras sin tener que invertir extra en el compuesto. Sí, porque ya son medidas estándares y ahorita la Fórmula 1 solo ellos hacen esa medida. Yo creo que ahorita la Fórmula 1 va a terminar como está, nos guste o no, con la regla que tienen, que sí se me hace muy tonta. Pero ya el próximo año, con los 18, yo creo que es una de las medidas más drásticas que tiene la Fórmula 1 de la próxima temporada. ¿Cómo se va a comportar el carro? Ahorita los chasis están ajustados a que flexionen y torsionen hacia la llanta. Por eso vemos en las cámaras lentes cómo la llanta cachetea, cómo se mueve, ¿no? ¿Qué va a pasar con una llanta ardígida de perfil bajo? Yo siento que va a exigir que los pilotos sean más finos, más finos, más suaves en todo ese manejo. Y ahí se va a poner bien cañón entre un carro como Max, que maneja límite, checo que sí es más prudente. Podemos mencionar muchos, ¿no? Se va a poner todo a Max. No, hombre, ese carro anda en toda esta parte. A ver, hablando de eso, esta semana salió que realmente los de Racing Point, por lo que eran tan buenos, es porque ellos contrataron cuando se fue a Bridgestone de la Fórmula 1, ellos contrataron a Matsuzaki, el japonés que era el líder de equipo de Bridgestone, y que él es el que realmente pulió a Checo, es lo que ahora se sabe y que por eso ahorita los Aston Martin están resultando bastante mejorcitos en el cuidado de las llantas. De hecho, Betel fue el que tardó más que parar hoy. Oye, pero qué bueno, o sea, si ellos encontraron esa manera para dar resultados, esa es la Fórmula 1, estar innovando, estar buscando. Maximización de recursos al final del día. Y Checo, lo platicamos fuera del aire, pero Checo, desde su primer carrera, demostró que tiene un manejo bárbaro de llantas, ¿no? Entonces, cuando encuentras una estratega que además tiene quien le ejecute la estrategia, como es Checo, y como ahora parece que lo está haciendo Betel, tienes los resultados casi garantizados. Preocúpate, preocupate si tienes un campón mundial que se llama Betel y no pudiera hacer lo que Checo hizo con el ingeniero y demás. Sería una mala inversión. Sí, lo que pasa es que también hay que pensar que el Mercedes de 2020 no era tan bueno como el Mercedes de 2019, entonces, ¿qué es lo que copió Racing Point? Entonces, ahora Aston Martin. Bueno, pero esa es otra cuestión. A ver, el gran premio, a mí, ¿saben qué me intrigó mucho? La gran calificación que hizo Carlos Sainz y cómo se cayeron en la carrera los Ferrari, pero brutalmente. Yo sé que estaban más descargados, pero igual los Red Bull estaban más descargados. No trae nada Ferrari. O sea, nos han hecho una cosa buena, una y media en todo lo que va del año. No traen equipo todavía, no están a nivel. Durante la primera parte con los neumáticos medios sí pelearon y aguantaron a los demás. Pero una vez los neumáticos duros se fueron para atrás, 11 y 16, simplemente no traían ritmo. Entonces, creo que ahí fue que nunca encontraron la puesta a punto. Ferrari parece que es el equipo que más le afecta el qué neumáticos tiene puestos. Tiene un rendimiento diametral de uno a otro, porque ya tenía la carrera de Mónaco en la cual parecía que iba a tener un muy buen resultado, en la cual estaba ganando de cierta manera los McLaren y que decías, bueno, el coche está bien aerodinámicamente. Y luego tuviste otra carrera en Bacu donde también parecía que estaban bien aerodinámicamente en una carrera rápida. Entonces, como que dices que parece que sí lo dan en calificación y no dan ese estirón al final. Exacto, exacto. Acuérdate que Mónaco es una carrera típica, que no es autódromo y es chiquita. Igual que Bacu. Pero en Bacu también estaban bien, en calificación estaban bastante bien. Sí, es que en calificación han estado muy bien, Sainz de hecho ha estado mejorando. Ahora, ¿qué me dicen de Fernando Alonso? Gran carrera otra vez, o sea, gran carrera para el Alpine que se supone que no es un auto tan bueno. O sea, realmente lo que está haciendo Alonso es mucho, mucho, muy mejorado. Fue lo que comenté yo sobre Rueda la semana pasada. Para mí, este chavo de Lando y Fernando son los que están haciendo los mejores shows atrás de los tres, cuatro primeros. Son los que constantemente nos dan una buena chamba. Yo así lo veo, para mí son mis dos gallos, o sea, del resto los mejores. Fernando necesitaba como Checo cinco carreras para adaptarse, sabemos que es un gran campeón del mundo. Además, el Alpine también está mejorando. Ahora, y es donde vemos que Olcón al principio le estaba dando una repasada brutal a Fernando Alonso y en cuanto ya Alonso entendió cómo se maneja este coche, a los otros recordemos que estuvo dos años fuera, dos años. O sea, cambió bastante la Fórmula 1. Yo no entendí esa renovación, Olcón. ¿Cuánto vale Olcón y cuánto vale Fernando? No le frieguen. No, hubiera pensado que iban a agarrar a Gasly o al menos iban a mantener más tiempo la conversación para tener un cierto leverage en la negociación con Olcón. ¿Todo tipo de leverage con eso? O sea, o está bien Alben Ocón que no sé que nosotros no vemos o no hemos visto. No es malo, no es malo y el equipo va ascendiendo como dice Carlos, aquí la pregunta es, ¿les interesa por cuánto tiempo tener un campeón mundial desarrollándome? Mercedes en su momento con Schumacher, ¿cuántos años le das? O, en su defecto, que diga Alonso, ok, ya regresé, ya me levanté 20 millones y regreso a mi onda de buscar IndyCar, de buscar París de Car. Oye, Iberio, pero Ocón no es ni el mejor francés de la parrilla. Pues sí, o sea, ni en mercadotecnia ni en resultados es tu mejor opción, entonces, eso es lo que no me llama, lo que me llama la atención de la renovación tan temprano de Ocón. Pero, a lo mejor él trajo lana, a lo mejor trae un sponsor ahí detrás que lo llevó, bueno, aparte de que es francés, él fue campeón de Fórmula 3 batiendo a Verstappen, o sea, tonto, tonto, no ha de ser. No, 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 y se hizo el tiro con Checo dos años, pero, claro. Checo no hizo pedazos en la calificación. Sí, y después de esos dos años, poco ha hecho. Uno se lo echó en la banca también, entonces. Uno en la banca y otro, Richardo, le dio una pulidita. Bueno, Richardo es otro nivel, pensaría yo, aunque estamos viendo que si Richardo es otro nivel, Lando es otro nivel. ¿Sabes quién me decía a mí, César, que Lando era realmente un futuro campeón mundial? Rod McClough, Rod McClough fue su coach en la Toyota Racing Series en Nueva Zelanda, que es lo que era hace muchos años. Sí, 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 Este chavo, no tienes idea, este va a ser campeón mundial. Yo le decía, decía así, decía así, así. Yo no le, yo no le di clases, pero le vi el talento, yo dije que él iba a hacer, inclusive, acuérdate que a mí me gustó hacer una quinela o un reto, que decía, los jóvenes le van a ganar a los grandes. Si me explico, o sea, le van a opacar, en este caso, a Richardo, y viceversa. Y esto está sucediendo, porque vienen mucho más preparados. Y ahora, aparte que llegan más preparados para el nivel de la Fórmula 1 actual, los que son más maduros, los que son más astutos con la cabezota, son los que están dando el resultado. Ya no es nomás hacerme una flying lab. Necesito que me hagas dos horas constante al nivel que el carro tiene. Bueno, la carrera en realidad, entonces, fue, pues, sí que se ha hecho una cuestión de estrategia, pero ahora la estrategia no le salió a los de Mercedes. ¿Por qué? Andrew Shoblin, el jefe de ingeniería, dice al final, el problema por lo cual no paramos, cuando Max para por segunda vez, no paramos ni a Valtteri, ni mucho menos a Luis, es que iba a salir atrás de Checo, y no sabíamos si tenía suficiente velocidad para poder pasar a Checo, entonces, la carrera estaba perdida. O sea, ahí regresamos a lo que se dice, el contrato de Checo, que era para estar en igualdad con Mercedes, los Red Bull, ya se está cumpliendo, o sea, ya no pueden jugar dos contra uno, como jugaron desde hace años, ahora están jugando dos contra dos, ahí es donde realmente el cambio de paradigma se ha dado en 2015. ¿Y por qué no dejar a Botas intentarlo? No te la juegas con Hamilton, va, ¿por qué no te la juegas con Botas, y que digas, oye, vamos a ver si Botas le puede pegar a Checo, va a tener llantas más frescas al final, ¿no? Entonces puede. Es que en teoría sí puede, pero yo siento que no quieren. O sea, ¿qué les dio miedo de qué? ¿De perder el segundo puesto que tenía Botas, que todos no se iban a perder? Yo creo que el problema es que le tienen miedo a Hamilton. Imagínate, le dicen a Hamilton, oye, ¿no quieres hacer dos paradas? No, bueno, las hace Botas, y Botas al final gana la carrera. Te pregunté, te pregunté. ¿Te va a enojar? O sea, yo la verdad, y Botas lo dijo muy enojado, era una carrera de dos paradas. Claro, y más desde que pararon en la vuelta 20. Entonces, al final quedaron acorralados. ¿Por qué? Porque Checo, ellos venían muy campantes de que Botas le venía sacando cuatro segundos a Checo. Luego, cuando Checo lidera la carrera, dicen, ok, lo estamos recortando la ventana, diez, siete, cuatro segundos, pero nunca se dieron cuenta de que Checo iba a tener siete vueltas más de llantas, y con eso llegaba fácilmente al final sin tener que estar cuidando los neumáticos. Por eso, pero mira, ahorita, ahorita es muy fácil verlo así, porque ya pasó, y tú estabas viendo... desde el principio lo dije. No, 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 partner, escucha, escucha, escucha. O sea, es muy fácil en el sentido que ya sacas un resumen, pero si tú estás como director de un equipo, te quedan 30 minutos de carrera, viene con un piloto buen rendimiento, viene con uno malo, el otro equipo te está ganando, acá, tomar la decisión así, golpe y porrazo, y te aseguro que hay un millonario encima, o un director, que da, muévete y exige y ponle, entonces hay muchas cosas que solo son suspicacias que hacemos nosotros, o sea, para mí, Botas es muy buen piloto, no que esté a nivel de Hamilton, pero es un cabrón que le deberían de dejar de hacer más. Por eso, es a lo que voy, o sea, es que no jugaste bien la estrategia, o sea, lo que haces tú siempre es braqueteas, eso se llama, braquetear, sí, uno lo abres y el otro lo cierras, no hay bronca, pero no dejaron, ahora se fueron los dos a lo mismo, y a los dos las perdieron, perdieron el primero con Max, y el tercero con Chelmo. A ver, acuérdate que los alemanes muy frecuente hacen eso, o sea, todo o nada, y hacen todos sus hombres así, yo, sí o no, es la verdad, porque la computadora decía, el día que hicieron parar a Luis, y que ganó Nico Rosberg, o sea, la computadora a veces está medio pacheca la alemana. Pues es que tienes, tienes que jugar con el sentimiento, y obviamente la ventaja de las computadoras, pero tienes que tener el tacto y el feeling, que para mí este Hornet acá de Red Bull, es mucho más astuto para mí en eso, es más natural que computacional. Y ahora, del resto de los equipos, ¿cómo vieron la? George Russell, se fue para adelante, bastante bien, terminó decente, 12 exactamente, pero aquí lo vi que ahora se cayeron los Alfa Romeo, es más, Giovinazzi también le está pegando, de los cuatro que hay, que son novato contra veterano bueno, van ganando Alonso y Betel, y los otros dos la van perdiendo. O sea, lo que te digo, los novatos vienen muy bien, que yo dije que luego lo iban a rebatir, a los grandes. Les voy a enseñar algo, porque tengo que recibir gente aquí en la casa de ustedes, así rapidito, si alcanzan a ver. ¿Dónde lo tienes en tu sala? En la sala, sí, y ahí están todos mis cascos, falta el robado nada más de mis cascos. Órale, ¿sabes quién tenía? Joe Bonnier tenía el McLaren, que usó en la Fórmula 1, lo tenía en su casa, en Suiza, antes, ahí lo tenía, antes de colgado en la sala, antes de matarse en 1972 en Le Mans, pero ahí lo tenía, y bueno, hay gente que tiene autos, aunque no los corrieron, pero este tenía el McLaren N7, que había corrido él en la Fórmula 1. Del resto, como vieron, Lance Tron, una gran remontada. Sí, otra gran estrategia, ahora sí, parece que todo lo que fallaron el año pasado, Racing Point, ahora Aston Martin, lo está haciendo bastante bien, y lo están ejecutando, un poco como lo de su noda, pero llegando a los puntos, el joven canadiense, que logró, estar en el décimo, y sacar a Sainz de los puntos, al final del día, entonces, bastante bien, y Betel, la estrategia que lo mantuvo en quinto, bastante tiempo, y bien, pero ya no logró más allá del noveno, entonces, bueno, los Aston Martin, que habían empezado muy mal, ya empiezan a tener mejores carreras, aunque, derivado de estrategia, más que otra cosa, estrategia y buen manejo. Yo me quedo con el francés Gasly, que ha obtenido puntos en todas, excepto en Bahrein, donde su auto falló, recordemos que había calificado en la posición 5, y iba muy bien, hasta que su auto dio de sí en la caja de cambios, pero Gasly lo está haciendo muy bien, y creo que es su lugar ideal, el de él, como líder de un equipo más chico, con menos presión, y sin Max al lado. Que será interesante, cuando el año que entra, si se nivela todavía más, con el tema del chasis, los coches, que ahí pudiera ser muy peligroso Gasly, ¿no? Con Alfa Tauri, pero iremos viendo qué sucede. Bueno, y falta que el motor Honda ya, como esté congelado, quede bastante bien, aunque, no sé si claro que Honda le metió todavía más anuncios, le está metiendo más lana todavía a su motor, ahora le pusieron Honda e-Technology, ahí los anuncios laterales, entonces Honda como que quiere salir, con, ahora sí, con un broche de oro, un cierre en la Fórmula 1, de sus campañas como Honda. Ahora, tu piloto del día. Max, si en otras ocasiones le hemos dado a Hamilton, la ejecución de la estrategia, como piloto del día, creo que Max, tuvo la estrategia ejecutada perfectamente, para decir, me voy para atrás, y remonto, y gano. Y le costó a penitas, porque le faltaron, donde hubiera habido un virtual safety, o algo por el estilo, no le alcanza, entonces, se la jugó, y se la jugó bien, y todo parecía que iba a ser como faltando 5 o 6 vueltas, y fue hasta faltando 2. Sí, es que salió 19 segundos, casi 19 segundos atrás, con 20 por correr, o sea, estaba difícil, pero sí se quitó mucho en las primeras, y luego, y Hamilton aguantó, aguantó, aguantó hasta donde pudo, pero realmente, ahora sí que, las llantas al final, no le daban para más, y, yo sé, a mí el que me gustó mucho, fue, en la calificación, Carlos Sainz, o sea, estaba en donde no puede haber estado un Ferrari, es impresionante, como, como le descargaron el alerón a los Ferrari, quizás tanto como los Red Bull, porque no se acercaron, que aún con DRS, Hamilton no podía pasar, a Max, con todo, y el DRS, y la potencia del botón, se estaba muy descargado, lo cual implica, que tienes que manejar muchísimo más, y meter al carro, con las manos, y ahí fue el problema también de botas, ahí vemos otra vez la, la diferencia, pero en la carrera, definitivamente, yo iría con Max, hizo un carrerón, digno de, las hazañas, más recientes, son las de Luis, ¿no? aquella de Hungría, este mismo año, o sea, ha hecho hazañas de esas, de que le dicen, tienes que meterle, 20 segundos en 22 vueltas, y lo hace, ¿cómo vieron a Lando? Parecía que iba a perder con Richard, y que Richard iba a empezar a tomar ese, rol protagónico, en la escudería IWalking, pero no, Lando, sin duda, está convertido, en, eh, el piloto, mejor posicionado, de los jóvenes, eh, hablando de Russell, y de, de aquellos de, de, de esa etapa, entonces, creo que Lando, está muy bien, y que además, va a ser, eh, el, el líder de McLaren, durante muchos años más. ¿Cuántos podios llegó Sergio? Llegó a 12 podios, y, es la primera vez que tiene dos podios consecutivos, en toda su carrera. No, y además, eh, justo, hace 50 años, se impuso el récord original, de podios de un mexicano, en Fórmula 1, y 50 años después, Checo lo sigue rompiendo, esperemos que llegue con unos 25, bueno, no este año 25, no, pero cuando vamos a 20, ¿no? Y ya lleguemos con unos 20, yo creo que es una, es una meta alcanzable. Bueno amigos, esto fue todo por el Motor Sapiens, número 37. Estamos aquí en FASMAG, 24-7, 3-65. ¡Gracias!